Tenemos información en vivo con nuestra compañera Diana Vázquez. Ella se encuentra en el Ministerio de Energía y Minas porque hay preocupación por la escasez de GLP. Queremos entender qué está pasando. Diana, cuéntanos. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Eli. Gracias por el pase. Nos encontramos en estos momentos desde las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas. Justamente con la presencia de Gustavo Vidia Vicencio, el representante del Ministerio, para que nos brinde detalles en cuanto a la preocupación que viene ocasionando el incremento en el precio de GLP y también el desabastecimiento. ¿Por qué? Porque hace tres días observamos que los usuarios vienen quejándose del incremento hasta un 50% del guas licuado de petróleo, así como también en algunos grifos este combustible ya se encuentra desabastecido. Para ello, Ricardo nos va a brindar más detalles. Ricardo, bienvenido. 24 horas, mediodía. Coméntanos, ¿a qué se debe este desabastecimiento del GLP y, por supuesto, el incremento de su precio también? Sí, bien. Normalmente los precios se incrementan cuando hay algún problema de afectación en alguna parte de la cadena del GLP. En esta oportunidad, la parte que se ha visto afectada es la producción de GLP. Normalmente el 80% de la demanda de GLP se ve atendida a través de producción nacional y un 20% a través de importaciones. ¿Qué ha pasado con la producción nacional? Las plantas de gas natural han entrado en un mantenimiento preventivo, lo cual ha hecho que la producción de GLP también se vea afectada. Pero esto se tenía ya previsto. Sí, se tenía previsto, pero es una situación justamente que se da en el mercado. Hay una menor producción de GLP. Esto, como es justamente ya previsto, ya programado, las empresas hacen importaciones bastante más grandes. Sin embargo, las importaciones, siempre uno está pendiente de cuándo llega el buque, cómo están, por ejemplo, los puertos. Y se ha sumado también con la producción de GLP en el norte. Se ha estimado inicialmente que la refinería producirá a finales de julio GLP. Sin embargo, ha tenido retrasos propios de las pruebas que se realizan y recién se va a realizar a finales de este mes. Con lo cual, ahí ha habido, por ejemplo, también una demanda del norte que se ha trasladado a Pisco y a Callao. Esto ha originado, por ejemplo, que los terminales se carguen con más cisternas y tal vez que el poco producto que tenían, o el producto programado que tenían para vender, se acabe más rápido. Ahora, en el norte, ¿continuará el incremento de precio? Porque nos comentas que todavía producirán este combustible para fines de mes. No, lo que se estima es que la situación se dé como se estaba presentando en junio o meses anteriores, en los cuales, ante una menor producción de GLP regional, vengan las cisternas a Pisco o a Callao. Y que esto, en las siguientes dos semanas, con ya las ventas de GLP, entalara los precios y tanto la competencia en el norte, se debería ver mucho más beneficiada. Muchísimas gracias, Ricardo. Bien, Eli, fue la información brindada por el especialista del Ministerio de Energía y Minas, absorbiendo pues esta duda y preocupación para muchos de los usuarios y conductores. Esto se regularizará a partir de esta semana, pues como ya lo mencionaban, se debe solamente a un mantenimiento preventivo. Volvemos contigo, Elia Estudios. Adelante. Importante información, Diana. Muchas gracias. Ministerio de Energía y Minas Compunche Perú. Gobierno del Perú.